... ... ... Tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias señor presidente. El último minuto lo voy a compartir con mi compañera bancada Donda. Bueno, estamos acá en el Congreso declarando la emergencia alimentaria. La verdad que es una sensación contradictoria porque uno siente algún grado de satisfacción porque hay una respuesta institucional que se empieza a dar un problema que es acuciante y que todos acá saben, y usted también presidente, que nosotros venimos planteando hace un año en este Congreso y que las organizaciones sociales vienen planteando hace más de un año. Estamos planteando la emergencia alimentaria porque este es un país que está en emergencia. En este momento estamos en el mediodía, hay un montón de gente que está teniendo problemas para almorzar. Hay un montón de gente que esta noche va a tener problemas para cenar. 3.600.000 personas en la Argentina están por debajo de la línea de indigencia. La mitad de los niños, como ya se ha dicho acá, son pobres. Uno de cada tres niños, niñas o adolescentes, para cumplir con su canasta básica alimentaria tiene que asistir a un comedor comunitario de las organizaciones sociales, de las iglesias o de la escuela. Estamos declarando la emergencia alimentaria porque tenemos que reconocer que tenemos un país en emergencia. Hay que decir también que por definición cualquier política pública que se defina o que se lleve adelante para combatir el hambre es una política pública que llega tarde. Y eso también lo digo porque algunos se han jactado de abrir el debate o de dar quórum o de prestar los dos tercios. Estamos llegando tarde porque hay gente que no come. El hambre es un problema de todos. Y esto también lo quiero decir. Porque en el medio de este debate y durante estas semanas se ha planteado la cuestión de las chicanas políticas. Las chicanas políticas trataron de meter el hambre en la grieta. Trataron de decir que había un problema fiscal con esta ley. El hambre no es un problema político partidario. No es parte de la grieta en la Argentina. No es tampoco un problema fiscal. El hambre en la Argentina es un problema moral. Si somos un país productor de alimentos, producimos alimentos para 10 veces nuestra población y no podemos garantizar que 40 millones coman bien y barato. Tenemos que empezar a construir políticas que nos permitan solucionar esto de fondo. Llegamos acá, ya lo dije, con la unidad opositora. Llegamos acá después del reclamo de las organizaciones sociales, de la iglesia, la CGT, de todas las bancadas de la oposición que recibieron a esas organizaciones y que logramos unificar este proyecto y pedir esta sesión. Tenemos que aprovechar esta discusión para construir un nunca más del hambre. Tenemos que aprovechar esta discusión para subir un piso en la escalera de derechos en la Argentina. Los derechos en la Argentina, la jubilación, la cobertura social que tiene la Argentina es parte del pacto social. Tenemos que empezar a discutir en la Argentina que el hambre no sea la variable de ajuste que pagan los pobres. Se me va el tiempo. Quiero agradecerle a las organizaciones, a todos los que hicieron el esfuerzo para que esto esté debatiéndose acá, pero sobre todo a las compañeras que abren los patios de su casa para darle a comer a los pibes que este modelo económico deja fuera. Quiero decirle al senador Pichetto que tiene razón, que esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri y de Cambiemos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.